Visión, disciplina, pasión. Rudy Álvarez presenta Huellas del Éxito. Quiero contarte una historia que pusimos acá en ese libro, que le pusimos como nombre Voluntad Inquebrantable, el poder para no rendirse, el poder para no retroceder. Y antes de leerte algunas frases que pusimos acá, una de ellas dice La vida tiene dos reglas. Regla número uno, nunca te rindas. Regla número dos, no olvides la regla número uno. Otra frase, en la vida hay tiempo para todo menos para rendirse. No te rindas, el próximo intento funcionará. No te rindas, vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. No se puede vencer a quien no se da por vencido. No importa cómo te sientas hoy, levántate, vístete, seca tus lágrimas y sal a brillar. Esto es Voluntad Inquebrantable. No es grande el que nunca se cae, grande es el que nunca se rinde. No te rindas, estás en el momento y lugar donde todo va a girar y cambiar a tu favor. Prométete a ti mismo que nunca te vas a rendir. Esto es tener Voluntad de Acero. Esto es tener Voluntad Inquebrantable. Quiero contarte la siguiente historia que pusimos acá en este libro, Voluntad Inquebrantable, sobre Mohamed Ali. Él fue campeón olímpico y fue campeón del mundo de boxeo tres veces. Y él dijo una frase que decía lo siguiente, los campeones olímpicos no se hacen en los gimnasios. Los campeones olímpicos tienen un poder dentro que todas las personas lo tienen, pero que no todas las personas lo utilizan, que se llama Voluntad Inquebrantable. El poder para no rendirse. Ellos no se rinden. Y él dijo algo como así, la toalla no es para tirarla. La toalla es para secarse el sudor y seguir adelante porque el que sigue, lo consigue. Historias como la que te voy a contar, que pusimos acá en este libro, engrandecen este hermoso deporte, el deporte del boxeo. Y la historia dice que Mohamed Ali iba a pelear por el campeonato del mundo contra su contrincante Joe Frazier. A esa historia se le llamó suspenso en Manila. Y dice la historia que en el round número 13, que en el round número 13 la pelea era 15 saltos. Aquí traje unos guantes, me los voy a poner para que usted pueda crear mejor esa imagen de boxeo de Mohamed Ali. Y dice la historia que en el round número 13, era 15 asaltos la pelea, la pelea estaba sumamente pareja. Él la estaba ganando y la pelea estaba ahí, estaba pareja. Y dice que en el round número 13, él llegó a sentarse a su esquina y le dijo a su entrenador, detén la pelea, ya no puedo más. Ya lo di todo, estoy totalmente agotado, estoy totalmente cansado, detén la pelea, ya no puedo más. Su entrenador le dijo, tranquilo, le dio agua, le puso hielo, estás ganando la pelea. Y él dijo, pero no puedo más, estoy sumamente cansado, estoy totalmente cansado, no puedo más, detén la pelea. Y su entrenador le dijo, tranquilo, pelea un round más, solo un round más y paro la pelea. Y él le dijo, no, no puedo, estoy totalmente agotado. Y le dijo, solamente un round más, pelea un round más y paro la pelea. Lo pudo convencer, él salió, se puso de pie y siguió a pelear en el asalto número 14. Y otra vez la pelea estaba violenta, estaba muy pareja. Él estaba ganando el combate, la pelea, pero siempre estaba pareja. Dicen que en ese round, él le dio un golpe a su contrincante y el protector lo mandó a la fila número 8, la gente que estaba viendo el lugar. Y cuando llegó a sentarse al esquina otra vez, en el round número 14, le dijo a su entrenador, quítame los guantes, ya no puedo más, no puedo pelear más, lo di todo, lo entregué todo, ya no puedo más. Siento que voy a morir, estoy tan cansado que siento que voy a morir. Y su entrenador le dijo, tranquilo, tranquilo, siéntate. Le dio agua, le dio hielo y él dijo, para la pelea porque ya no puedo más. Amenazó con quitarse los guantes con los dientes porque ya no podía más. Y su entrenador le dijo, tranquilo, vamos a hacer lo siguiente, sienta terguido para que el otro contrincante no te vea que estás totalmente cansado. Sienta terguido y cuando suene la campana te ponen de pie, te ponen de pie y yo paro la pelea. Lo pudo convencer y sonó la campana, él se puso de pie y cuando se puso de pie, el otro contrincante, Joe Frazier, su entrenador, tiró la toalla y se rindieron. Él cuando vio que tiraron la toalla, levantó sus guantes, era el nuevo campeón del mundo. ¿Por qué era el nuevo campeón del mundo? Porque no se rindió. Él fue campeón del mundo porque no se rindió. No te rindas, vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. No te rindas, pelea un round más. Solamente un round más, un round más para tu matrimonio. No tires la toalla, un round más para tus hijos, un round más para tu familia. Dios te pide que pelees un round más, un round más para tus estudios, un round más para tu casa propia. Pelea un round más por tus sueños. Esto no se ha terminado hasta que no triunfes. Si estás pensando en abandonar tus sueños, familia, estudios, Dios te pide un round más y pronto levantará las manos diciendo, lo logré, lo conseguí. Mohamed Ali fue campeón olímpico y campeón del mundo tres veces. Y él dijo, los campeones olímpicos, los campeones mundiales no se hacen en los gimnasios. Ellos tienen un poder dentro, que todas las personas lo tienen, pero que no todas las personas lo utilizan, que se llama voluntad de acero. Ellos no se rinden. No te rindas. Estás en el momento y lugar donde todo va a girar y cambiar a tu favor. Prométete a ti mismo que nunca te vas a rendir. Esto es tener voluntad inquebrantable. Éxitos.